Bueno, estamos acá en el mercado central de Yurimaguas Quiero el marcador River o Boca Boca, pues amigo, siempre va a ser Boca ¿Cuánto? 2-0 ¿2-0? 2-0 ¿Eso pronóstico? Es el pronóstico ¿Más seguro? ¿Cuántos ha apostado? Mil soles Mil soles, un fanático del Boca yurimaguas Claro, Boca yurimaguas ¿Boca o River? Boca, Boca, Boca ¿Cuánto dicen? 2-0, ¿no? 2-0 Boca, 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 hoy voy Boca ¿Cuánto? Boca, mil soles a Boca No, ¿cuánto el marcador, digo? 1-0 ¿Cuánto es tu marcador de hoy día, River, Boca? 5-1 ¿Es tu marcador? Si, si es cierto, vas a tener un premio ¿Cuánto marcador, su marcador, River, Boca? 5-0, River 5-0, River, ¿estás seguro? Ni un gol para... Ni uno a Boca va a vender, va a estar salado ese día River gana, 5-0, ya es otro marcador del amigo, es su opinión Gracias ¿Su marcador, Boca, River? Es Boca, petido ¿Cuánto? 2-0 2-0 el amigo River ¿Cuánto? 2-1, compadre ¿Eres argentino o...? No, peruano Pero es tu... Eres mi hincha, mi hincha de... Mi ídolo, pe compadre Repite nuevamente River, pe causa ¿Cuánto? 2-1 2-1 ¿Te quedas ahí? Lógico, pe compadre Ya, listo Ya, listo Gracias ¿River o Boca? Este es Boca No, ningún, el nombre peruano, mi chico Ahí, ya, listo ¿River o Boca? Boca ¿Cuánto? 2-1 2-1 dice el amigo Leo Marcador, River o Boca? El River, 2-1 2-1, es su marcador Final Su marcador, River o Boca? River, pero, River 2-1 2-1 Marcador, River o Boca? Boca, 2-0 2-0 El colombiano, el marcador, River o Boca Boca, pues ¿Cuánto, amigo? 2-1 2-1, es su marcador el amigo Gracias Marcador, ¿cuánto? 2-1 River o Boca? Boca ¿Cuánto? 2-1 2-1 Acá en el mercado de Yirimaguas, su marcador, River o Boca, Colorado River ¿Cuánto? 2-1 Boca o River? Boca, Boca, Boca ¿Cuánto? 2-2 2-1 Marcador, Boca o River? Boca ¿Cuánto? 3-0 Marcador, Boca o River? De la Baca a la Boca No Va durmiendo No, te pregunte tu marcador, Boca y Uribe o River? Boca, Boca, Boca Tiene que ser de la Baca a la Boca ¿Cuánto? Boca, Boca ¿Cuánto? 2-1 Es el marcador de la Baca a la Boca Yes, yes Ya, gracias Marcador, Boca o River? River, 2-0 2-0 ¿Usted, señor? El Boca tiene que ser, pues ¿Cuánto? 2-0 también 2-0 Le va a dar duro al River Le va a dar duro al River Gracias River o Boca River, River, 3-1 River o Boca? Boca, 2-1 2-1 River o Boca, marcador, amigo 2-0, Boca Su marcador, River o Boca River ¿Cuánto? 5-5 5-0 ¿Cuál? 5-0 3-0